hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en la versión 1.04 de archa o game el cual es un juego en 2d que como ya sabéis pues me gusta bastante de plataforma y este madre mía se parece muchísimo a celeste he visto un poquito el trailer me llama mucho la atención y bueno aquí estamos no vamos a darle una oportunidad vamos a darle un try vamos a darle un intentillo y bueno de momento el menú principal con música bastante dinámico no hojas moviéndose hojas cayendo el texto del juego el título también con movimiento el típico presión estar para comenzar bastante bastante guay vamos a darle y pasamos aquí a comenzar opciones vamos a ver las opciones vamos a ver la resolución curiosa porque hay que ponerla por es por número no no está por la típica resolución de 1920 x 1080 curioso pero bueno funciona efectos que también hay como el bloom y demás que igual podría desactivar lo gameplay opción el lenguaje por ejemplo está en está en inglés solo y en portugués y que más tenemos que más tenemos porque creo que el estudio es portugués no estoy seguro pero me diría yo que si opciones estar créditos discos salir pues bueno mira pequeña pega para volver a estar tengo que subir estaría bien seguir bajando y que de directamente estar no pero bueno vamos a ello vamos a comenzar tenemos diferentes temas de guardado con sus animaciones así que venga vamos a ello y vamos a comenzar tenemos también tiempo para en plan speed ram y yo es que mira esto es vale ok bueno en la historia la verdad que me da exactamente igual pero el colega quiere comenzar una aventura así que vamos a ello pero luego ok podemos agacharnos podemos saltar podemos saltar menos tenemos bueno lo típico no el típico polvo al caer el sonido en tierra el sonido en roca hemos venido con una bici no parece tenemos aquí luciérnagas tenemos que si no sé qué son lo que está cayendo de arriba como popos no pero en esta ocasión bueno es que fíjate es muy similar incluso el cambio de pantalla es muy similar a celeste no vale celeste la verdad que tenía un un comienzo muy bueno no van a repetir lo del puente no es para vale y reaparece ok vibra lo típico para dar señales de que se cae y aquí ojo aquí ha estado ya a puntito a puntito a puntito bueno pixel art como estáis viendo por aquí no hay secreto podemos agarrarnos a la pared o sea que guay y llegamos vale podemos subir de momento parece que no podemos subir trepando o escalando la pared o igual no nos lo parece no sé si nos podremos agarrar como en celeste e ir trepando pero en principio pues no vale a ver hay que calcularlo justo milimétricamente y bueno vámonos que nos vamos esto para que para moverlo no hace falta moverlo vámonos por cierto el juego salió también muy recientemente a ver cómo hay que hacer esto vale por aquí no sé muy bien qué es esto de aquí la verdad bimba bim bim como habéis notaréis sonidos diferentes detallitos vale salto o no salto voy a saltar y por aquí nos podemos dejar caer tranquilamente hay unos pinchos típicos pinchos y muy bonito mira qué bonito el fondo este rt ojo un látigo o no me digas espérate que somos estilo indiana jones y luego tenemos la ve que es un salto hacia hacia adelante bueno morimos y reaparecemos rápido tino vale aquí estamos ok no lo he llegado a entender no 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 lo he llegado a entender vale yo estoy ahora mismo a espérate que somos diferente que me da me da como me da como cosas vale me da como un poder vale le doy y ok tenemos la esmeralda podemos darle otra vez y podemos hacerlo en diagonal me ha costado un poco pillarlo pero bueno el tutorial estaba bien puedo hacer esto y puedo hacer esto ya veis que lo estoy pillando está bastante guay y el tema del tutorial aquí que te acercas a un cartel y demás pues también está bastante bien no vale pues continúe ojo y esto un poder o algo la aventura comienza nivel completado tiene muy buena pinta este este juego la verdad y muy buenas sensaciones por el momento vale tres estrellas ok que entiendo que será lo máximo y tenemos que irnos a otro vamos a cristal creo que ponía seguimos avanzando entiendo que irá cambiando el mapa conforme avancemos con diferentes idiomas y tal y podemos ir por arriba habrá caminos secretos entiendo yo que si la verdad la verdad que me fastidia hoy no lo he visto algunas veces confundó los fondos toquen ese sí se rompe se rompe se rompe se rompe vámonos vale por aquí mira fijaos que hay a la derecha bueno y no puedo pegarle con nada no vale que como que brillaba algo fíjate que brilla y algo a la derecha pues un bus creo que es un bus puede ser porque mira voy para arriba y se esconde pues puede ser un bus vale vamos a dejarnos caer ahí está tranquilamente vamos a pillar la esmeralda está una despeñada perfecto sonido efectos me encanta tío está muy 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 bien vale cuidado aquí claro como pide yo eso esto puedo pillarlo yo así vale espérate vamos a intentar pillar ya esa cosa lo mejor necesito una habilidad yo creo que no hay que coraje en casi lo hago bien yo creo que tiene que ser algo así no o a lo mejor puedo voy a intentarlo de nuevo no a lo mejor bueno 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 espérate espérate a la tercera lo consigo a la tercera o cuarta la consigo no no la consigo voy a intentarlo me cago en todo así nos hacemos un poquito a los controles ahora sí ahora sí vámonos bien 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 pues hemos conseguido la esmeralda bien se coloca ajustito no mejor o ves madre mía ahí lo he hecho bien ahí he calculado bien el tiempo vale vámonos nos volvemos y cuidado esta mecánica está bastante guapa corre vámonos vale estaría bien poder agarrarse tío pero bueno lo entiendo aquí nos quedamos podemos bajar no hoy 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 complicado esto no complicado esto porque no sé ahí en donde me agarro la verdad nombre no nombre no hay hay me cago en panini ya sabéis lo manco que soy ya sabéis lo manco que soy pero bueno me voy adaptando al juego como siempre y corre es que no llego ni de coña es que no llego ni de blas no llego ni de blas tío claro es que me está ahí tiene que haber un botón para agarrarse o algo a ver dónde puedo probarlo de agarrarme a lo mejor simplemente tengo que es que no es que no me da tiempo loco es que no me da tiempo no a lo mejor vale 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 a lo mejor lo estoy pensando diferente y no tiene por qué ser como lo estoy intentando hacer a lo mejor llego hasta la pared de la izquierda corre claro 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 es que yo me complico más y si es que siempre pasa en este tipo de juegos siempre me pasa lo mismo me complico más ya vendrán los desafíos vale tranquilidad claro si da tiempo da tiempo de sobra lo cuelo da tiempo de sobra mira qué chulo me gusta me gusta este este sistemita no mejoró ves a un pixel me quedado hay tengo que haber saltado un poquito antes vámonos llego no muy ojo en animación mira 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 estoy al borde que me caigo que me caigo me gusta ese detallito vale espérate joder tengo la manía de que en plan estilo hollow knight y demás que puedo como meterme no pero es diferente mierda a ver pablo piensa que tienes que hacer ahí vale te tienes que dejar caer simplemente te tienes que dejar caer y ya está no pero ahí no te tienes que dejar caer colega madre mía vale no no tranquilito tranquilito y vámonos venga conseguidos a ver de momento no he visto otro era con el retene no vale habrá por aquí cositas varias no parece no lo parecen o o o o o o o madre mía que no lo parecía en pues toma y ojo cuidado porque porque por aquí también se puede subir no sé si será recogable esto en principio como que tiene pinta no a ver entiendo que yo no puedo bueno no de momento voy a pasar vamos a pillar esto vámonos para arriba a ya veo vale esto me dura cuánto tiempo me dura cachis vale igual me dura infinito he hecho ok por aquí se puede ir yo creo que no vale vámonos vámonos y vámonos de momento estoy pillando todas las emeraldas luego las dejaré fijaos tenemos también animaciones al pasar por hierbas y tal como semi colisiones no pero eso también está está guay está bastante guay de hecho vale como llego yo a la llave esa tengo que ir pillar esto y ya está vale me voy a cabrear bastante con este juego yo creo si yo creo que sí es el típico juego que me cabrearía por arriba se puede ir y hay que ir por aquí entiendo no entiendo que sí vale nosotros ah mira esto está cerrado lo mejor necesito algún tipo de arma más aparte del látigo un bumerán yo que sé vale podemos saltar con la plataforma cayendo de momento voy a dejarme caer y por aquí no hay absolutamente nada no vale pues vámonos si era por arriba era por arriba funciona muy bien vale primero tenemos que bajar vale vale y hay que abrir esta puerta ay ah va en la llave de la izquierda digo porque la he abierto como veis tenemos una silueta ahora de que hemos pillado la flor así que la vamos a usar ahora no ahí está perfecto o sea dura dura siempre no dura para para siempre la la florecita ok a ver el agua por cierto que siempre me gusta ojo ni tan mal fíjate las animaciones me ahogo no me ahogo tenemos animaciones diferentes y como que me cuesta más qué chulo también tenemos efecto efecto sonoro estaba está muy bien esta curra este cosas más o menos innecesaria y está currada los fondos bueno ahí están no vamos a pasar un poquito el diálogo está quien es la madre he leído bueno no sé las letras por cierto es que no me gustan tío pero bueno va con el juego va con el tipo pixel vamos a ir a la aventura y vámonos de hecho vale puedo ir por aquí tranquilamente y eso se cae y por aquí no puedo bajar ok vamos a pillar esto llámame loco pero tiene pinta de que además era obligatorio al acercarnos ya la llave se pone sola esto creía que iba a bajar pero no pero no tenemos que ir para arriba y necesitamos una llave llaves ok bueno podría haber pillado eso pero bueno no pasa nada lo pillamos ahora vale tengo miedo tengo miedo ok y a priori pues por aquí tranquilamente no no hay más nada vale música también bastante decente tranquilita algunas veces con los fondos uy al límite muy bien puesto los colliders muy muy bien puesto o ese es un bug una de dos no hay un poquito más para abajo que no me las quiero jugar perfecto ahora sí ahí está me cuesta tío me cuesta un poquete vale y ahora nos dejamos caer entiendo muy bien me cachis por aquí no era tengo que pillar a mira por aquí era tengo que pillar esto y vámonos que nos vamos perfecto lo he dicho el collider muy o sea el tema del punto de muerte fíjate hasta que no lo te metes bien metido no has muerto y eso está bastante bien porque muchas veces sobre todo los juegos que no te metes bien metido no has muerto y eso está bastante bien porque muchas veces sobre todo los juegos de principiantes ya es simplemente con rozar es que fíjate todo lo que te pueden meter es más permisivo no con meter un poco ya mueres y eso frustra muchísimo porque porque a ver ojo bueno bueno ahí he saltado que lástima o por ejemplo aquí mira el punto de guardado muy bueno mira mira aquí lo permisivo que es no sea es muy permisivo o sea aquí no me mato aquí tampoco ahí sí ahí ya sí pero bueno es bastante permisivo o sea te das cuenta de que te has dado de verdad vale vamos a pillar ahí no llego ahora sí perfecto vamos a pillar esto también para pasar por aquí me gusta mucho el sistema es de quién es el juego tío vale tendría que tarda bastante en colocarse así que deberíamos quedarnos aquí y ya estaría vale creo y la he liado mira podemos volver para atrás creo que el aliado no vamos a ver si no si es que quiero pillar las las gemas del poder mira aquí hay unas estrellas que están cayendo aquí esto que es vale va que deberíamos encontrar cosas aquí deberíamos encontrar cositas lo primero vamos a pillar esto importante por arriba no vamos a poder ir ni de blas no no vale que esto es lo ves me equivoco un poco con la con los fondos me equivoco un poquillín un poquín con los fondos vale de momento entonces no podemos me cago en todo me cago en todo colega vale que ahí hay un muro veis lo que os digo de que los fondos me cuestan bastante o sea que hay un muro tío ahora me doy cuenta de que hay un muro juego líneas bueno sigamos sigamos un poquitín más y por arriba se puede ir pero mierda lo he hecho mal creo yo ahora sí no hay la de iglesia hay la de iglesia bien perfecto por aquí no se puede ir y por aquí entiendo que tampoco no porque podemos bajar estaría bien poder bajar pero bueno tenemos la llave vale de sobra no de sobrísima perfecto y nos dejamos caer por ahí vale y por aquí a priori tan tan tranquilamente no vale espérate a que necesitamos muchas llaves bueno me he quedado me queda tonto me he quedado tonto ostras chaval me queda muy tonto no corre vale tenemos una y no tenemos más pues me cago en todo la verdad hay que encontrarlas una va a estar por aquí también aunque pena esto ya se complica un poquito hay 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 venga otra vez la de iglesia tío me cago en todo ese la tenía ya hecha ahora ahora sí vamos vamos vale y nos vamos por aquí tan tranquilamente tío está muy bien hecho me gusta me gusta me gusta han copiado completamente a celeste la el tema no sólo el tema del pixel art debería llevarla ya para acá vamos a llevarlo ya para acá vale por lo que sea buenísima pablo pero quería quería aparecer rápido no quería aparecer rápido colega vale tenemos otra parte por 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 dónde no tenemos otra parte no o sea tenemos otra parte por la izquierda hola no se puede ir por aquí vale y si la tenemos por abajo no por abajo definitivamente no pues 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 ah por la derecha amigo digo me habré dejado algo eh si por la derecha vale aquí podemos pillar esto guau chavales complicado esto ouch vale 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 me gusta me gusta me gusta ah hay pablo la delicia no vale 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 a ver madre mía no puedo con con tanta dislexia colega vale ouch ese ese medio salto que mete se me complica Otra vez, Pablo ¿Te puedes? Es que claro, lo quiero hacer como De seguido, ¿no? De seguido no, loco De seguido no, que es demasiado Complicado Mierda Y además yo juego con el joystick y a veces Con el maldito joystick ¿Sabes qué pasa, no? Vale, bien No, para arriba, no Le quería dar En diagonal hacia la derecha, pero claro El joystick de los cojones Tengo que cambiar el punto muerto o algo Para este tipo de juegos, loco Porque es que si no ¿Lo ves? Estoy intentando darle a la derecha Pero con que lo muevo Un pelín para arriba Ya a tomar por culo, ya cree que es diagonal Y no No es diagonal Vale Vale, menos mal que Vamos a calmarnos Vale Es fácil Bien Bien A la primera, ¿no? Gente, fácil Esa parte, digo Porque vaya tela Vale Nos vamos por aquí Epa Cuidadito Y ya estaría Me gusta Me gusta muchísimo la mecánica La verdad Me mola bastante Se me han dado un Un saltito, ¿no? Eh, de diferenciación En el que, bueno Se cae el suelo Vale Esto es que es exactamente igual De verdad Ah Vale Lo pillamos No quiero ser aplastado Perfecto Y perfecto Fíjate el salto Que voy a pegar, ¿no? Vámonos Fíjate Toda la inercia, ¿no? Vale Una cosa Una pega Una pequeña pega Si miro hacia abajo Estaría guay que la cámara Se moviera hacia abajo Vale Ok Y esto es Eso iba a decir Esto no baja Este también Estupendo Y tenemos más llaves Vale Vamos por la izquierda Primero Bueno Son desafíos Vale Cuidadito Madre mía Vaya leche Vale Aquí ¿Qué hay que hacer? Cuidado Eres tontísimo Eres muy tonto Ah Vale Por poquito Vamos a dejar que suba Para bajar Genial Da igual Llego Aquí a lo mejor No llegaba Y hay como una Es que no lo sé No sé lo que hay abajo Pero bueno De momento Esto que es un botón Toma botón Vale Ahora ya podemos ir por aquí Y para qué Porque no he pillado Ni llave Ni nada Que yo sepa Y para abajo No se puede ir Bueno Hemos pulsado El pulsador Valga la redundancia Vámonos ahora Para la derecha Se puede seguir Bajando Así que Bueno Qué guay Tío También está guapa Esa mecánica Vámonos Estupendo Me gusta Me gusta Me gusta Otro pulsador Menos Vale Y este nos da acceso Hacia esta parte de abajo Que era Obligatorio Donde estará Imagino que la llave La llave Matarile No me lo creo A ver Cuidado Y corre No hombre No No tenías que subir dos veces Desgraciados Claro Y cómo lo hago Vale Tiene que ser Mejor timeado Tiene que ser Mejor timeado Vale Ahí está A la primera Vale A ver cómo hago yo Esto Ahora sí Vale Y ahora se ha guardado La esmeralda Ah y aquí tendría que haber saltado antes ¿No? O O O O Así también lo puedo hacer Porque creo que lo mejor Si saltaba antes Con la plataforma esa De allí cayendo Igual Era muy justito ¿No? Vale 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 Uf Muerto al límite Al final Es que me quiero complicar Yo solo Loco A ver Tan fácil como hacer esto Y puedo agacharme Vale 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 Por un momento Creía que no podía agacharme Vale Un poquito más tarde Pablete Vámonos Espérate que me da miedo Ahora sí Tranquilito Y esta parte Un poquito de timing Y ya estaría Y ya estaría Y tenemos la llave Me gusta Me gusta Me ha gustado bastante Tenemos también O sea Cuando subimos Como hemos hecho Hemos cambiado de la parte de abajo A esta parte central Se nos pega un pequeño empujón El cual pues también está bien Igualito que celeste Tío Es que parece de los mismos creadores De verdad Es que parece de los mismos creadores ¿Por aquí es o por dónde cojones es? Yo creo que por aquí no es Porque aquí ya he estado Bien muerto que estoy Bien muerto que estoy A ver Ahí ya he estado Y la llave entiendo que es para Esta parte de aquí de la derecha Vale Bueno no me acordaba Donde estaba la puerta Vale Esto ya tiene pinchos Y demás Seguimos subiendo Si señor Esto que es ¿Muero? Vale Es un nuevo iconito Es como hielo Eres tontísimo A ver A ver Ojo Ojo Que no me esperaba Esa leche No me esperaba Esa leche La verdad Madre mía Madre mía Como estoy pillando Vale De momento quería yo llegar aquí Tranquilamente ¿No? Vale 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 un poquito más de tiempo Pero habría llegado súper rápido En plan ¿Cómo ¿Cómo llamarlo? Vale ¿Y aquí qué hago? Espérate 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 Que me rayo En serio ¿En serio es así? Bueno Y empiezo Desde abajo Y empiezo Desde abajo Vale Voy a Voy a quedarme Con esto Loco Y me voy a dar El empujón De la vida Eterna Mierda Claro El problema Es timear El de arriba Porque el de arriba No lo veo Pero claro Yo lo estoy haciendo Como el juego No quiere que lo haga Yo lo estoy haciendo Como el juego No quiere que lo haga Aún así Lo voy a intentar Otra vez más Mierda Mierda Claro También puedo Vale También puedo hacer Otra cosa Ahora no Ahora no Ahora sí Mierda Miedo a la izquierda Esto a lo mejor Es más fácil Bueno Pablo Es que yo soy Soy dislésico La verdad Es el tema Es el tema Principal Ojo cuidado Porque Acabo de ver Una cosilla Una cosilla Bastante guapa Que va a ser A ver si me sale Joder Pablete Es que Le doy a la vez A la derecha Y claro El colega Pues no lo pilla Uy 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 Veis lo que intento hacer No Ah Tronco Que tiene que ser Al pixel Tiene que ser Al pixel Vale 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 Me sale Me sale Me sale No Vale Pasamos Vamos a ir pasando Me quedo en esta pantalla Infinito Es que por arriba Creo que Joder Creo que es más Incómodo Tío Por arriba Pua tío Es que tendría que llegar A ver Sé que no es así Como lo estoy haciendo Si es que El tema es que Sé que no es así Ahora Ahora Vamos Vamos Problema Creo que ninguno No No me puto Jodas Pablo Ah Espérate Que tengo que llegar Con el No me lo creo No 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 Aquí se han fumado algo O sea ¿Qué? Que tengo que llegar Con el lacito Este de los cojones No me lo creo No me lo creo Que tengo que llegar Con el lacito O sea Tengo que llegar Con la habilidad Vamos a ver Si soy capaz Nada tío Es que para pillarle El timing No es así Está claro Que no es así Está claro Que no es así Tronco Joder Que es que se me va Con el maldito joystick De los cojones Venga Va Ah vale Arriba y otro Vale 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 Pero de todas formas Es que lo que no entiendo Ah bueno Es que soy idiota Es que soy Lo ves Como siempre Complicándome más De lo que debería Bueno Como siempre Complicándome más De lo que debería Este nivel Es bastante más fácil De la película Que yo me he montado Es bastante más Bueno 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 Es mucho más fácil Las cosas como son Ahí Vale Voy a ver Si consigo Hacerlo Ahora Ahí Es que no calculo Bien No calculo Bien Cuanta muerte Llevo Loco Madre mía Tengo que llevar ya Unas Unas Cuantas Pero que unas Cuantas Venga va A ver si aquí lo hago bien Si es que no es tan complicado Al contrario Es bastante fácil Lo que pasa que Lo que pasa que es Entre que hace No me lo creo Entre que hace tiempo Que no he jugado Un juego de estos Pues he perdido Que dices Que eso también pincha No me lo puto creo A ver Pablo Vamos a ver Vale Gracias Y ahora ya Es tan fácil Como Hacer Esto Madre mía Tío Soy el puto amo Vaya manco Colega Vaya manco Ojo Que tenemos aquí El diamante Logrito Improptu Montaigne Vale Madre mía Cuanto tiempo Me he llevado Haciendo el mongey Pero ojo Ojo Porque yo creo Que podría haber hecho El speedrun Lo habría hecho Como yo Pero bien Yo creo Vale Hemos pillado Una estrella Aquí no hemos pillado Más Hemos pillado La estrella Y el diamante Pero que es obligatorio El diamante Entiendo Aquí necesitamos diamante Y son también Tres estrellas No entendería Muertes 57 Tres muertes 57 Y vamos a por el último Objetivo Morir menos de 57 veces Estaría bien Llegamos a la jungla Amigo Llegamos a la jungla Entiendo que Esto daña Así que ni lo voy a probar Muertes gratuitas No Muy bien Para abajo No veo nada Seguimos La jungla Bonito Los fondos También Hola Me recuerda Esto al Hollow Knight También Un poquito A la zona De las Ay no me acuerdo De como se llamaban No me acuerdo De los bichejos Eso como se llamaban Vale Pregunta Ah si caigo más Ah vale Puedo saltar Ahí está Vale 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 Hay que pillar El timing bien Buah hay tanto Que hay que pillarlo bien Si si Ahora si Ahora si que lo he pillado Pero Vale Estoy pendiente Del timing Vale Aquí hay otra Mierda Pinchos Vale Ojo Que guapo Ojo Que guapo Lo que tenemos Ahí Atrás A ver A ver Pablo Ahora Ay señor Ay señor A ver Y si Mantengo pulsado Vale Si mantengo pulsado Mucho más fácil Vale 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 Con mantener pulsado Ya vale Perfecto Tronco Mucho más Eres tontísimo O sea Es como que He esquivado Lo que Lo que me salva Calla Ay un poquito Más a la derecha Vale pero Ya veis que lo tengo Es que Claro yo intentaba Darle Justete Mira Hecho Fácil Al final Es aprenderte Las Las mecaniquitas Vale Y aquí que hago En principio Esto me sirve Para esto Vale Y esto Otro Me sirve Para eso Otro Vale Genial No se si me dejaba Algo ahí abajo Pero bueno Lo va a pillar Su tío Muy guapo Si señor Vale Vamos a ver Como hago esto Muy bien Esta es diferente Ojo Que guapo Me gusta Me gusta Wihi Wihi Ay puedo Que chulo Puedo Tanto A ver Claro Uso el látigo Y puedo como Ponerlo Más Corto O más Largo Que guapo Vale Pues veremos Como funciona Esto Funciona Bastante Bien Las cosas Como son Vale Vamos a ver Si puedo Pillar Algo Ah No me deja Ir para Arriba Entiendo Que no Vale Solamente Lateral Aquí si que podemos Bucear Ojo Secretito Nivel Acuático Nivel Acuático Lo peor Del Mario Por ejemplo Era de lo peor A ver Nivel Acuático Pero Mierda Vale Pero mira Pero no hay No hay tiempo Al menos No de momento Vale Muy bien Muy bien Muy bien Si señor Me gusta Me gusta Y aquí A ver Gracias Y aquí Pues nada Subir Y tan tranquilamente Que chuli Que chuli Si señor A ver Este juego Parece un pelín Más Pausado Un pelín Madre mía A ver A ver Como hago esto No Se me ha roto Se me rompió La lengua Oh La lengua El látigo Vale Pillamos esto Que es para subir Ah Mierda Lo ves Los fondos Me he equivocado Con los fondos Por donde subo Entonces O sea No puedo subir Por esa zona Ah Es que abajo Espérate Espérate amigo Que es que era para este Era para este Que no lo había visto Que guay Vale Lo que pasa Es que No controlo Todavía No controlo Claro Tendría que intentar Hacerlo A la primera Ok Bueno A lo mejor No he muerto No he muerto Increíble Pero no he pillado Esto no me mata Vale Y ahora Voy a ir por aquí Vale Hola Hola Por donde voy Ah Bueno Voy a tener que Pillar Vale Voy a tener que Pillar Lo otro Otra vez Vale Estoy todavía Probando la mecánica Ole Porque va un poco Locuela La verdad Va un poco Locuela Está claro que Por la izquierda Hay una cosilla Voy a pasar un poquito De los Diamantitos Aquí tenemos Una tortuga Wow Bueno da igual Ah tenemos también Los Los O sea Transparencia De la tortuga Cuando no habla Eso también está muy bien No quiere brócoli O lo que sea Eso Así que Vamos a intentar Buscárselo O Placton No sé Esto no ¿No? Brócoli Más Que otra cosa Vale Mira la cascada No sé Me está pareciendo Bastante Bastante Bestia ¿Qué ha pasado? Vale Vámonos por aquí Ahora ¿Habrá corrientes? Imagino que podrá haber Corrientes ¿No? Vale ¿Y por aquí ¿Qué hago? Porque lo veo Bastante Lo veo Bastante Complicadillo Lo veo Bastante Complicadillo La verdad Ah bueno Espérate Que podemos Atravesarlo ¿No? Parece Ah vale 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 Ya veo Por dónde Vas Amigo Ya veo Por dónde Vas Vale Cuidado Ok Tranquilidad Y hecho Vale Y ahora Otra vez Pero Vale Bien Y Uff Uff Que al límite Bueno Es verdad Que también Me puedo Agarrar A esto Pero Como digo Me gustaría Saber muy bien El funcionamiento ¿No? Pillarlo un poquito Más Porque así A priori Es un poco Un poco Locuelo El funcionamiento La verdad Vale Esto Esto me va a dar Dolor de cabeza También ¿No? Al menos Eh No estoy muriendo Bien Vale La pregunta es Yo por aquí Puedo ir tranquilamente Pero Vale Bien 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 No Bueno No pasa nada Porque estoy aquí Y llego ¿No? ¿No llego? Mentira Si llego Vale Hago así Hago así Hago así Hago así Y ya llego Perfecto Problema Que creo que por la izquierda Había algo ¿No? Puede ser Puede ser En fin Ah De hecho por aquí arriba Puedo subir Por la catarata No Vale Seguimos avanzando Eh Y aquí pues muero Porque no No sabía ya Que cojones era Vale Vamos a volverlo a intentar Justito No Se ha roto Se ha roto Vamos a ver Eh Bueno Casi Casi lo vuelvo a pillar Vale Creo que sería más Así Es que claro Es lo que digo Que Al principio Es No 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 Es complicado Tronco Es Pillar el ritmo Parece que es Más fácil Pero no lo es Joder Sobre todo porque muchas veces Las distancias Parece que lo vas a pillar Como ha sido el caso Pero luego no Bien 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 Una escalerita Y que más tenemos Por la parte de la izquierda Parece que se puede ir Quizás tengamos Lo más seguro Es que tengamos Una habilidad De Como en Celeste al final es que este juego es celeste pero el protagonista de harrison ford sabes es el de indiana jones porque vamos terita por cierto si yo me pongo un poquito más a la derecha fíjate que si me pongo un poquito más a la derecha ahí sí muero pero si me voy moviendo un pelín fíjate ahí no antes ha salido fíjate aquí no haber un pelín más a la derecha pero no tan poco mira aquí veis que no no muero aplastado eso está bastante bien veis y ahí se ha notado vale tenemos que ir hacia dónde hacia abajo para hacia abajo se pudiera mirar lo que hay hacia abajo pero yo me voy a tirar vale pues la muerte no buenísima ok y qué más tenemos esto está tapiado estupendo y lo que habría que hacer es que no sé lo que tengo que hacer vale eso está ahí ok pues vamos a intentar usar el taco no mira que le da para arriba o eso creía que le había dado para arriba claramente no le da para arriba pero bueno venga vamos a ello yo es que soy más lentillo gracias vale abrimos a cabezazos y esto está cerrado así que bueno pues y lo tengo que volver a hacer estupendo por manco aunque juraría que no me había saltado la verdad juraría que no me había saltado pero bueno no pasa nada también te digo lo tengo que volver a hacer no realmente esto estaba abierto y me acabo de fijar ahora ahora sí el problema es que creo que había saltado demasiado tarde por cierto eso se abra de dónde aquí arriba no entiendo ok llave para esto me ha faltado un botón o soy yo puede ser y ahí no llego ni de blas vale pues creo que lo vamos a dejar por aquí creo que lo vamos a dejar por aquí el juego me está molando me está molando bastante obviamente esto si quieres hacerte los desafíos de buscar todos los coleccionables pues está bastante guapo pero creo que lo voy a dejar justo justo por aquí se puede guardar el juego dime que si se puede guardar el juego aquí me lo tengo que pasar el capitulín sí es que creo que me he dejado cosas en la derecha y cosas en la izquierda entiendo que se habrá guardado porque la verdad que los una de las cosas que hace muy bien como hacía celeste bueno el pixel art está genial el sonido está muy bien tenemos efectos como cuando te metes al agua se atenúa todo un poquito el sonido efectos de obviamente de chapoteo con la hierba la pisada de en diferentes superficies siempre fondos dinámicos que si hojas cayendo que si nuestro personaje así respirando con la pose típica el fondo que también se mueve un poquito los árboles meciéndose hogueras iluminación en fin el juego es celeste que por cierto voy a decir de quiénes son porque hizo una captura ya que yo para los nombres soy malísimo y salió el día 17 de mayo de 2024 publicado por jagón jagón fe con g y desarrollado también por él mismo junto con hugo b de seis mil así que mira que mejor que poner que mejor que poner salieron al menú directamente mira y hay que confirmarlo de nuevo eso me gusta eso me ha gustado que tenga que confirmarlo de nuevo me mola no vaya a ser que le de sin querer no créditos vamos a ver un poquito los créditos y con eso me despido diseñado por gabriel y hugo baltazar gonzález si son portugueses no creo yo así que nada la verdad que bastante bien música bien también de adriel diseño de nivel de hugo bastante bien todo y como veis ya ahí terminan los si terminan los créditos así que nada dejadme en los comentarios qué opináis de este juego si os ha recordado muchísimo a celeste como a mí para mí es un calco está bien copiarse inspirarse barra no de otros juegos a ver pues para mi gusto si no como celeste no he visto muchos juegos de hecho solamente visto celeste y no he visto otras copias y este juego el archa o bien archa o bien es un juego que bueno pues lo copia bastante además tiene los detalles de las dos flores que estamos realizando sabes lo que faltaría el latiguito el latiguito por aquí a lo mejor falta no sé si está en el fondo recogido pero para mi gusto si faltaría eso alguna llave y algún sobre todo el látigo no o algo pero bueno da iguales son tonterías no es la verdad que está bastante bien el tema del diamante el sombrerito está muy muy guay es celeste pero con un tío que sería el de indiana jones prácticamente y es eso es que podría ser el videojuego no es tampoco el videojuego de indiana porque aquí como veis no hay enemigos es igual que celeste en ese sentido es que es no es un copia y pega porque tiene sus propias mecánicas no la mecánica del látigo está muy bien y la mecánica de bueno de que el suelo se rompe y demás la verdad que el diseño de niveles me ha parecido muy muy bueno y por lo demás pues eso imagino que también estará hecho en unity pero no sé con seguridad y la verdad que me ha sorprendido me ha sorprendido no esperaba últimamente los juegos que siempre estoy pillando por aquí y por allá me están sorprendiendo todos muchísimo así que nada me quedo con ganas de ver qué otras mecánicas ofrece porque personalmente espero que haya alguna más y creo que habrá alguna más de salto hacia arriba sin necesidad de pillar una flor y ya luego encadenar para aumentar la dificultad en ese sentido de plataformeo me ha gustado también el tema de los ahí cómo llamarlo bueno los trampolines vale las las setas vale me ha molado también así que nada lo dicho muchas gracias por verlo espero ver algún comentario que otro para saber vuestra opinión y nada un saludo si queréis que lo me lo pase en directo en directo podría estar bastante guapo pero bueno un saludo y hasta más ver adiós